Vivir la vida, vivir sin ti, es preciso que comprendas que sin ti no se vivir Tú te fuiste de mi vida, tú te alejaste de mí, y sabiendo que sufrías, no te atialaste de mí Y ahora tú no eres feliz, yo también me siento así, no lo niego que te quiero, que soy un pobre infeliz Vivir la vida, vivir sin ti, es difícil que tú entiendas lo que yo siento por ti Vivir la vida, vivir así, es preciso que comprendas que sin ti no se vivir Yo sabía que fue mi culpa, no es un juego créeme, solo pido tu disculpa, solo pido tu querer Y ahora yo logré entender, que jamás supe querer, hoy suplico que tú entiendas que sin ti no soy feliz Vivir la vida, vivir sin ti, es difícil que tú entiendas lo que yo siento por ti Vivir la vida, vivir así, es preciso que comprendas que sin ti no se vivir Vivir la vida, vivir así Vivir la vida, vivir sin ti no se vivir Ahora tú no eres feliz, yo también me siento así Vivir la vida, vivir así Vivir la vida, vivir sin ti no se vivir No es un juego créeme, solo pido tu querer Vivir la vida, vivir así Vivir la vida, vivir así Yo no sé vivir, sin ti no se vivir Yo sé bien que fue mi culpa, solo pido tu disculpa Vivir la vida, vivir así ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!